¿Qué tal? Esto es Noncomment y en esta ocasión quiero hablar de la Primera Guerra Mundial, llevada a cabo en Europa entre 1914 y 1918. Los jefes de Estado de los países participantes veían la guerra como algo inminente e innecesario, pues la carrera armamentista, tanto terrestre como naval, no podía detenerse y había que defender los intereses de la patria. Para ello se alentó al pueblo que atendía gustoso la campaña nacionalista emprendida por sus dirigentes, recordando que Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entre otros. El detonante que apresuró el comienzo de las hostilidades fue el homicidio del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, de origen serbio, aunque los motivos podrían extenderse a lo que mencioné antes de la producción excesiva de armamento que tenía que utilizarse. Quizás el asesinato de Francisco Fernando sería solo una excusa. Su muerte derivó en un enfrentamiento entre Austria y Serbia, al que pronto se uniría la Rusia zarista, la cual había enviado protección tras enterarse del bombardeo sobre Belgrado. Alemania entró en el pleito cuando Francia, país aliado de Rusia, se negó a permanecer neutral en la guerra. Así las cosas, las potencias europeas entraron en guerra en 1914. Alemania y Francia contaban con fuerzas armadas numerosas muy bien organizadas. El ejército alemán era netamente superior en artillería pesada, ametralladoras y automóviles. Las reservas rusas, en cambio, eran mayores, pero les faltaba armamento y oficialidad. Los estados beligerantes debían crear una industria de guerra, por lo que sus poblaciones sufrieron las consecuencias, pues, aunque cubrían sus necesidades básicas, una gran parte de los recursos económicos eran destinados para la construcción de la mencionada industria armamentista. Además, existía la creencia, sobre todo por parte de los alemanes, de que la guerra duraría poco tiempo. Numerosas batallas serían libradas durante los cuatro años subsiguientes, destacando las de Verdun y Somme en Francia. Estas campañas fueron catalogadas como un desgaste para el ejército alemán. Sería la entrada de los Estados Unidos en 1917 cuando se comenzaría a gestar el camino hacia una resolución. Otro factor determinante fue el inicio de la Revolución Rusa, que obligó a su gobierno a abandonar la guerra. La entrada de los bolcheviques, comandados por Lenin, influyó en esta decisión. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había publicado un manifiesto de 14 puntos propuesto a los países beligerantes para finiquitar la guerra. Luego de un periodo de estancamiento en el que Alemania mantenía sus tropas, ocupando Rusia y Rumanía, a los países implicados para finiquitar la guerra. Luego de un periodo de estancamiento en el que Alemania mantenía sus tropas, ocupando Rusia y Rumanía, Los países aliados pidieron el armisticio al gobierno teutón, presionaron con el bloqueo de sus flotas navales y exigieron el retiro militar del territorio belga y francés. Hacia el final, Alemania perdió la guerra en la mesa. Su ejército era fuerte y podría resistir y ganar en el campo de batalla. Pero el gobierno alemán sería obligado a firmar el Tratado de Versalles, concluyendo la guerra en 1918. Las consecuencias para el pueblo alemán fueron graves, desempleo, confusión, desesperanza, endeudamiento y la sensación de ser los culpables les marcaron durante un buen tiempo. Tardarían algunos años en reorganizar el país, pero eventualmente lo consiguieron, en parte por la influencia de un nuevo partido político surgido en Baviera, en el sur de Alemania, llamado Partido Nacional Socialista, del que su líder principal era Adolf Hitler. La información fue tomada del libro La Primera Guerra Mundial, de Pierre Renovan, publicado por la editorial Orbis, Barcelona, año 1985. Muchas gracias y hasta pronto.